Giran a mi alrededor, autor JLC, asiento en parque, reunión de familias, sentadas, paque verde, niños juegan con empaque, ruido, alegría, jolgorio, aborbotones, corren como gacelas, piernas ligeras. Pareja de jóvenes, hablan, escuchan, amigos sin cesar, por bajo sonido de pájaros trinan, cantan arriba del narajo, sol y brisa ilumina sus caras. Señores de tercera edad, asentados, sombra tienen, agarrados de la mano, asiento reforzado, forjado de hierro, duras vidas, amores, desamores, cursos pasados, hijos, nietos a su alrededor, le llaman como al cielo divino, adiós. Coches aparcados en línea, pareja de dos, confidencia, secretos de sus quehaceres, el ayer y del hoy. Amor y lágrimas caen de la chica a su lado, pañuelo acompaña, le da a su chico, tapa sus lágrimas, dulce de amor, hermosa lectura en parque. Para ustedes.